¡Hola chicos! Y estamos de regreso, esta vez con la lección número 12. Poco a poco hemos avanzado y si has seguido fielmente cada lección, muchas felicitaciones porque eso significa que ya manejas un inglés básico. Y con la lección de hoy aprenderás aún mucho más. Atentos a esta clase porque hoy aprenderás a usar el famoso GOING TO, otro tema básico en tu proceso de aprendizaje. También recuerda que es importante que le des a la campanita de notificaciones para que seas notificado tan pronto una nueva lección esté disponible. Y por supuesto cualquier duda o pregunta, esta la puedes dejar en la sección de comentarios que con todo gusto te estaré respondiendo tan pronto sea posible. ¿Estás listo? ¡Vamos! El GOING TO es otra herramienta básica que tú necesitas dominar para hablar inglés. Y hoy aprenderás todo lo necesario para que empieces desde ya a usarlo. El GOING TO lo usamos para hablar acerca de cosas o acciones que tomarán parte en el futuro. Y generalmente se usa siguiendo la siguiente estructura. Pronombre personal más verbo TO BE más GOING TO más otro verbo en su forma simple más un complemento. Presta atención al siguiente ejemplo. En esta oración tenemos el pronombre personal, el verbo TO BE, el GOING TO, el verbo en su forma simple y el complemento. Perfect. Ahora, pregunta. ¿De esta estructura, qué tú podrías sustituir para formar una nueva oración? Y la respuesta es la siguiente. El pronombre personal, este lo podemos sustituir en base a la persona o al sujeto que te refieres. Si me refiero a él, ocuparé he. Si me refiero a ellos, ocuparé they. Y así sucesivamente. Y en base al pronombre procedemos a elegir la forma del verbo TO BE. Recuerda que este también tiene tres formas diferentes que son M es ARE. El GOING TO se mantiene, pero el verbo que le sigue, este sí lo podemos sustituir en base a la intención, a lo que queremos decir. De igual manera, el complemento se sustituye en base a lo que nos estamos refiriendo. Ya que comprendiste la estructura básica de cómo usar el GOING TO en oraciones afirmativas, ahora tocaremos un punto bien importante, la informalidad del inglés hablado. Esto es porque en vez de decir GOING TO, tú puedes perfectamente decir GONA. Esto es porque en inglés es muy común el uso de las contracciones o informalidades. Así que siéntete libre de usar GONA, pero presta atención a lo siguiente. Puedes usar GONA siempre y cuando después del GOING TO siga otro verbo. Presta atención, otro verbo después del GOING TO. Ejemplo, I'm going to tell you something. Nota que acá después del GOING TO sigue un verbo que es TELL. Eso significa que perfectamente puedes usar GONA y decir I'm going to tell you something. De lo contrario, es decir, si no sigue un verbo, por ejemplo, She's going to the store. Nota que después del GOING TO en este ejemplo no hay un verbo. Eso significa que no podemos decir She's gonna the store. Porque no tiene sentido en inglés. Así que en esta oración o en este tipo de estructura no podemos usar GONA. Esta es una excepción. A menos que le siga un verbo. Para ello tomaremos la misma oración y le agregaremos un verbo para que notes la diferencia. She's going to go to the store. Nota que acá sí tenemos un verbo después del GOING TO que es GO. Por ende, perfectamente podemos usar GONA y decir She's gonna go to the store. Al final, como siempre, te compartiré una serie de ejemplos prácticos, ejemplos útiles para fortalecer el aprendizaje de esta lección. Ahora vamos a pasar a otro escenario. ¿Cómo hacemos para negar una oración usando el GOING TO? Y esto es muy fácil. Simplemente agregamos la palabra NOT después del verbo TO BE. Por ejemplo, vamos a negar la siguiente oración. She's gonna do the homework. She's gonna do the homework. Vamos a agregar la palabra NOT después del verbo TO BE. Que en este caso el verbo TO BE está contratado con el pronombre personal. Y decimos She's not gonna do the homework. She's not gonna do the homework. Y así de sencillo estamos negando la oración. Y ahora, ¿cómo formulamos una pregunta usando el GOING TO? También esto es súper fácil. Solamente intercambiamos de lugar el pronombre personal con el verbo TO BE. Y al final ponemos un signo de interrogación. Hagamos de la siguiente oración una pregunta. Intercambiemos el pronombre con el verbo TO BE. Y digamos Y así de esta manera tú ya estás formulando una pregunta con el GOING TO. Es momento de practicar con ejemplos. A continuación, ejemplos donde no puedes usar GOING TO. Y esto es porque después del GOING TO no sigue un verbo. Dí conmigo. I'm going to the store. I'm going to the store. I'm going to the clinic. I'm going to the clinic. I'm going to the hospital. I'm going to the hospital. I'm going to the bank. I'm going to the bank. I'm going to the bathroom. I'm going to the grocery store. I'm going to the grocery store. She's going to the movies. She's going to the movies. Very good. Ahora, ejemplos donde perfectamente puedes usar GONA, ya que después de GOING TO sigue un verbo. Di conmigo, I'm going to tell you something. I'm going to tell you something. They're going to talk to her. They're going to talk to her. It's going to rain. It's going to rain. He's going to take a shower. He's going to take a shower. I'm going to paint my house in blue. I'm going to paint my house in blue. She's going to clean her house. She's going to clean her house. I'm going to see my mom tonight. I'm going to see my mom tonight. Hemos llegado al final de una lección más. Antes de despedirme, solamente recordarte que cualquier duda, pregunta, consulta, opinión o sugerencia, por supuesto que la puedes dejar en la sección de comentarios que te responderé tan pronto sea posible. Gracias por haberme acompañado hasta el final de esta lección. I'll see you next time. Bye for now.